Hola de nuevo desde Blockchain for Humanity, el canal donde estamos hablando siempre a todo lo relacionado al mundo Bitcoin y a impacto social. Y hoy tenemos de invitado a Max Carjusa, es el fundador de Money on Chain, que es un protocolo de finanzas descentralizadas. Maxi, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, tú eres uno de los pioneros en el ecosistema Bitcoin y, como tu nombre dice, maximalista Bitcoin. Así que te tengo que preguntar, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo entraste tú en el mundo Bitcoin? Bueno, la recuerdo con mucho cariño, la historia de cómo entré en el mundo Bitcoin. Era en algún momento del 2009 o 2010 y yo estaba investigando aplicaciones descentralizadas. Mejor dicho, aplicaciones de procesamiento descentralizado. Y me topé con un artículo, creo que era en Planet Linux, que hablaba de la minería de Bitcoin. Y entonces, bueno, así llegué a Bitcoin, me bajé la billetera. En ese momento la única manera de... No existían los pools, el Bitcoin no tenía valor. La única manera de minar era con la billetera, la famosa Bitcoin Qt, que tenía una opción que habilitabas, que decía enable mining y tu computadora estaba minando. Y bueno, la dejé como dos semanas minando. Realmente, ya con tantos años, no recuerdo si minó o no minó algo en ese tiempo. Si minó, se perdieron esos bitcoins, no están más. Y como a las dos semanas me aburrí. Dije, no, bueno, esto es una pavada. Había leído un poco. Decía, la gente, ¿cómo puede creer que esto pueda tener algún valor? Son unos delirantes. Esto no tiene ningún respaldo. Bueno, seguí con mi vida. Insisto, no existían los pools, no existían los exchanges, no se había hecho la transacción de la pizza. Me acuerdo que Bitcoin Talk era el único lugar donde se hablaba de Bitcoin. Y había un anuncio de alguien que hacía páginas web y las cobraba con Bitcoin, pero no había hecho ninguna transacción todavía. Y tenía muy poco movimiento ese foro. Bueno, lo descarté y unos años más tarde, a fines del 2011, me encuentro con un artículo de la revista Newsweek, que había salido en mayo, que hablaba sobre la Deep Web. Y me pareció súper interesante. Yo, profesional de sistemas, nunca había escuchado hablar de la Deep Web. Bueno, me puse a investigar ahí la Deep Web, me bajé el navegador y estuve mirando en Silk Road, lo que sé. Y se usaba Bitcoin. Y ahí me acordé inmediatamente. Y yo tengo como una fascinación por las conspiranoias y la gente que cree cosas que son inverosímiles. Entonces, por ese lado, dije, bueno, vamos a ir a leer lo que dicen estos pibes de cómo puede ser que un token tenga valor, casi como algo lúdico, ¿no? Como por ahí, de vez en cuando me miro un video de terraplanistas. Bueno, y empecé a leer lo que decían y tenía sentido lo que decían. Primero, ahí fue cuando me di cuenta de el problema maravilloso que había resuelto Satoshi Nakamoto con la blockchain, que era esta cuestión del doble gasto, ¿no? Que era algo que, como profesional de sistema en la facultad habíamos estudiado, que eso no tenía solución. Y de repente, este señor había logrado resolver el problema del doble gasto. Y otra vez, con la primera cosa que me aparece, es lo que le aparece a todo el mundo, ¿no? La blockchain sí, Bitcoin no. O sea, una vez que lo redescubro y entiendo la tecnología, digo, ¡Ah! Pero la blockchain está buenísima. Y otra vez me aparece la idea de que el Bitcoin no tiene respaldo, que es una pavada, que no tiene sentido. Y, bueno, seguí leyendo las cosas que pasaban en Bitcoin Talk, algún artículo que había escrito Nick Szabo, y de repente me hizo sentido. Me di cuenta que en realidad Bitcoin tenía mucho sentido y que realmente podía ser la siguiente forma de reserva de valor que tuviera la humanidad. Momento único en la vida, ¿no? Porque vos imaginate, estás viendo algo que vos decís, esto es, o sea, lo que pasó, ¿no? El Bitcoin hoy vale, no sé, 27.000 dólares. En ese momento, cuando lo redescubro a fines de 2011, poné que valía 8 dólares. Entonces, estás viendo algo que vos decís, esto tiene todo el sentido del mundo, haces uno más uno, la consecuencia natural de que esto tenga todo el sentido del mundo es que esto que vale 8 dólares en realidad vale 100.000 o 200.000 o 500.000 dentro de 10 o 20 años. Y no puede ser. ¿Cómo puede ser que encontré algo que vale 8 dólares que en realidad vale 200.000? Tilde de mes y medio con esa idea en la cabeza. Hasta que al final digo, bueno, o sea, digo, de ahí viene medio la frase de solamente hay que invertir lo que uno esté dispuesto a perder, que era el razonamiento natural que hacíamos los Bitcoiners en ese momento. Bueno, ok, si esto sale bien y puse 100 dólares, ya está, no hacía falta, no tengo que vender la casa para comprar el Bitcoin. Bueno, vamos a poner 100 dólares en Bitcoin. ¿Y cómo los compras? No existen los 100.000. En esta época ya existía porque, ya te digo, tenía un precio ponerle 8 dólares. Pero existía MT-GOX y me parece que en ese primer momento no había ninguno más. Pero no había manera. Yo como argentino no tenía forma de hacer llegar plata a MT-GOX. Entonces, bueno, se anuncia el lanzamiento de Litecoin. Y, bueno, ya de vuelta había intentado minar Bitcoin sin ningún éxito. O sea, el fin de 2011 era imposible. Con el equipo que yo tenía, las cosas que tenía de alcance, era imposible. Estuve como minando dos meses. Nada, no encontré nada. Y se anuncia el lanzamiento de Litecoin. Ya en esa época existían las shipcoins. Me acuerdo, había una que se llamaba Solid Coins, que venía a resolver todos los problemas que tenía Bitcoin. Como todas las shipcoins de hoy. Por supuesto, Solid Coins no existe más. Y después hubo otra moneda que se llamaba Solid Coins. Si alguno busca en CoinMarketCat, Solid Coins no es la misma Solid Coins de la que estoy hablando. Entonces, bueno, me bajé el cliente de Litecoin y me puse a minar Litecoin. Y me acuerdo, en ese momento Litecoin costaba un cuarto de centavo. Y podías minar, ponerle con... Yo tenía una notebook dual core, bastante básica. No sé, minaba como 5 Litecoins por día con esa máquina dual core. Y bueno, minando Litecoin ahí, después cambiando los Litecoins por Bitcoins, en otro exchange que salió que se llamaba BTCI, y ahí pude conseguir una fracción de Bitcoin. Pero era imposible comprar. Después, me acuerdo que le mandé un mensaje a Kobli, el creador de Litecoin. No me acuerdo su nombre real, pero su usuario era Kobli. Y le mandé por Paypal unos dólares, no sé, 20, 30 dólares. Y me mandó unos Litecoins y ahí me pude hacer con algo de cripto. Pero era imposible, viste, que vos lees los artículos en el diario que dicen si hubieras comprado mil dólares de Bitcoin en el 2010, ¿sería súper millonario? No había manera. No se preocupen eso, no es verdad. No podían haber comprado. Yo estuve ahí, era imposible. Es muy interesante esto. O sea, no era tan fácil como hoy en día que, bueno, todo el mundo sabe lo que es Bitcoin. Solo se necesita dinero para comprarlo. Hay maneras, hay exchanges, hay peer-to-peer. O sea, los primeros Bitcoiners lo tenían, tenían que ser muy visionarios para seguir con esto y estar en el tema. Bueno, dime. Había un foro que yo en esa época no lo conocí, que se llamaba 3D Games, no sé si sigue existiendo. Y ahí parece que había mucha gente que minaba con placas de video, cuando era la época que se minaba con placas de video, y ahí se hacía el intercambio. Pero bueno, si no tenías la suerte de estar en ese foro, como yo no estaba, te lo perdiste. Excelente. Bueno, ¿qué te motivó para construir Money on Chain? Bueno, la propia necesidad. La idea de Money on Chain es muy vieja, es más o menos del 2013 o 2014. En el 2013 la realidad del mundo cripto era que había hackeos exchange prácticamente todos los meses y no había prácticamente rampas con el sistema financiero tradicional, especialmente en un país como Argentina. Era imposible. O sea, si vos vendías, si yo vendía mis Bitcoins en MT-Box o en, no sé, o en BTC, no había forma de hacer llegar esos dólares al banco. No había manera. Si de alguna manera lograbas hacer una transferencia, el banco te iba a preguntar tantas cosas que, olvídate. Porque además, la imagen que tenía Bitcoin en ese momento no es la imagen que tiene Bitcoin ahora. En ese momento, la gente pensaba que lo único que se hacía con Bitcoin era comprar algo en Zilro. Entonces era imposible. Y la volatilidad de Bitcoin existía, mucho peor que la de hoy. Entonces a veces tenía sentido que, no sé, había juntado unos Bitcoins y de repente el precio había subido y tenías que hacer un gasto que quisieras vender esos Bitcoins. O simplemente quisiera pasar al dólar porque pensabas que el precio iba a bajar y querías comprar más Bitcoin. Y hacerlo en un exchange tenía enorme riesgo. porque, ya te digo, los hackeos estaban a la orden del día. Cada un mes, dos meses, había un hackeo importante de un exchange. Entonces eso me hizo pensar en la posibilidad de una stablecoin. Y ya existía el protocolo que se llamaba MasterCoin, que después cambió de nombre, que permitía emitir tokens sobre la red de Ethereum. Así que la primera idea fue hacer una moneda como Tether. Y a las dos semanas que estaba trabajando en hacer el Tether, aparece Tether. Y entonces dije, bueno, listo, ya está. Lo hizo alguien más, no hace falta hacerlo. Ya con Tether tenemos los problemas resueltos. Pero rápidamente se hizo evidente de los problemas que tenía Tether. Que, por suerte, nunca pasó nada con Tether, pero el hecho de que sea una moneda centralizada donde los dólares tienen que estar supuestamente en el origen era en una cuenta bancaria, ahora resulta que solo invierten y tal, metía un montón de riesgos. O sea, el primer riesgo es que quien está detrás de la empresa se vaya con la plata. Bueno, ese riesgo, poner que ya está superado porque es una empresa que tiene 10 años de trayectoria. El segundo riesgo es que quiebre el banco donde está depositado el dinero o alguno de los activos donde ellos invierten se haga insolvente. Después también tiene riesgo regulatorio, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana el narcotráfico empieza a usar Tether y a un gobierno se le ocurre bloquear los fondos de Tether porque tiene vinculación con el narcotráfico? Entonces se hizo evidente que Bitcoin traía un montón de beneficios como la descentralización que nos da resistencia a la censura, neutralidad, incautabilidad, todo lo que ya sabemos. Pero después para la mitad del viaje usábamos una stablecoin que tenía todas las falencias que queríamos evitar cuando usábamos Bitcoin. Entonces, bueno, ahí se hizo evidente de que había que hacer una stablecoin descentralizada. Pero no existía la tecnología para hacer una stablecoin descentralizada. Ya estaba, ya se hablaba de Tether, perdón, de Tether, de Ethereum, Vitalik ya había presentado el white paper y en Argentina Dieguito y Sergio ya le andaban contando a todo el mundo que ellos iban a hacer RCK. Entonces, en ese momento lo que yo pensé es ok, vamos a esperar que esté listo RCK que va a traer Smart Contract sobre Bitcoin y cuando esté listo RCK nos ponemos a trabajar en una stablecoin. O sea, esperemos que esté la tecnología y cuando esté la tecnología lo hacemos. Y, bueno, fue lo que hicimos. Esperamos que aparezca RCK y una vez que estuvo la primera versión productiva de RCK nos pusimos a trabajar en el problema de hacer un stablecoin con Bitcoin de colateral que se llevó mucho más tiempo de resolver del que pensábamos. No resultó ser tan fácil. En el medio, obviamente, todo el mundo nos decía lo que ustedes quieren hacer no se puede hacer, es imposible. Nadie, no existía maker dado todavía, así que no. Cuando nosotros le hablamos a la gente que íbamos a hacer un stablecoin con un colateral que era volátil, nos decía, eso no existe, no hay manera de hacerlo. Bueno, y para los que no conocen todavía, ¿cómo definirías Money on Chain? ¿Qué es Money on Chain? Money on Chain es el primer protocolo de stablecoin descentralizado que usa Bitcoin de colateral. O sea, tiene básicamente tres tokens, tiene un token que se llama Dollar on Chain, que vale siempre un dólar y el respaldo de ese token son Bitcoins en un smart contract, siempre hay muchísimos más Bitcoins de los dólares en chain que existen. El ratio que hay en este momento que es algo así como 8 o 10 a 1, hay como 10 dólares en Bitcoin por cada dólar que existe. Después hay un token que está pensado para los Bitcoin holders que se llama BitPro, que es un Bitcoin que tiene como un poquito de aparatamiento. Entonces cuando el precio del Bitcoin sube, el BitPro sube un poquito más y cuando el precio del Bitcoin baja, el BitPro baja un poquito más. Pero además el BitPro gana con los fees del protocolo y tiene otras fuentes de ingresos. Después tiene un token que se llama Mock, que es el token de gobernanza del protocolo, es el que gobierna el protocolo. Que muchas veces nos dicen ¿por qué pusieron un token de gobernanza? ¿No sería mejor que los BitPro gobiernen el protocolo? No, porque si el token de gobernanza existe justamente para ser el protocolo resistente a los ataques del colateral. Si yo tengo mucho Bitcoin, entonces lo deposito en el protocolo y si el token de gobernanza es el Bitcoin depositado en el protocolo, puedo atacar el protocolo. Si el token Mox existe justamente para proteger esos ataques. O sea, la mayor diferencia de Money on Chain con otras stablecoins sería que están respaldados por Bitcoin y siempre se ve cuánto hay, o sea, la gente puede ver cuál es el respaldo. Exacto. Sí, tiene varias diferencias. Una que el Bitcoin es el colateral que usamos, la otra es la descentralización y la otra es la robustez del protocolo. Es un protocolo pensado con la robustez y la seguridad como primera prioridad. Entonces, en situaciones como marzo del 2020 donde otros protocolos no resistieron la baja, Money on Chain no tuvo ningún problema. Bueno, más o menos me respondiste ya a lo que te quería preguntar, pero ante la duda, ¿cuál es la diferencia entre stablecoins centralizadas y descentralizadas? En la stablecoin centralizada yo le doy el dinero a alguien que me lo guarda y me da un token donde me promete que cuando yo le devuelva el token me va a volver a dar ese dinero. Y en la descentralizada yo pongo el dinero en un smart contract que no controla a nadie, donde nadie puede cambiar las reglas y no dependo de que nadie me devuelva mi dinero. Por supuesto, las stablecoins descentralizadas no están exentas de riesgo, siempre existe el riesgo de que falle la tecnología. Bueno, ¿y en qué está ahora Money on Chain? ¿Y cuáles son los planes de futuro? Money on Chain, digamos que el roadmap que teníamos está casi completado, Money on Chain tiene el protocolo de stablecoin, tiene un exchange descentralizado, tiene oráculos descentralizados, que eso no es menor, los oráculos son esas piezas de software que alimentan el precio al cual tienen que operar el protocolo, porque los smart contracts no saben cuánto vale el Bitcoin en el mundo real. Y esa es como la la pata más vulnerable que suelen tener los protocolos, porque quien controla el oráculo controla a qué precios se hacen las operaciones, con lo cual Money on Chain tiene un oráculo descentralizado también para asegurar la transparencia del precio, con lo cual en los próximos meses, años, quienes impulsamos este protocolo, que es toda la comunidad básicamente, el foco es la adopción, es llevarle esta herramienta, contarle a la gente que existe esta herramienta para que le sirva la use. Excelente. Bueno, estás en algunos otros proyectos, tú estás siempre involucrado en muchos proyectos, ¿puedes mencionar algunos? Sí, ahora estoy involucrado en uno que se llama Flipago, que es, tiene algunas similitudes con Money on Chain, de hecho, usa el mismo motor, pero Flipago lo que es, es este, son stablecoins atadas a monedas locales, no una, como Money on Chain, que es el dólar, sino que vas a tener muchas, vas a tener, no sé, el peso argentino, el sol peruano, el peso colombiano, y este, en lugar de tener un colateral variable como Bitcoin, va a utilizar stablecoin de colateral, y eso lo que va a permitir es que, una vez integrado en protocolos como The Lending, como Tropicus, va a permitir que la gente, Doña Rosa, la gente de a pie, pueda tener un mercado de depósitos y créditos en su moneda local descentralizado, o sea, donde, otra vez, con la maravilla de que nadie se pueda quedar con tu dinero, nadie te pueda cambiar las reglas. Genial. Bueno, volvamos un poco a Bitcoin. ¿Qué crees que es el mayor aporte de Bitcoin para la humanidad, desde tu punto de vista? Y yo creo que Bitcoin le devuelve el control del dinero a la humanidad, o sea, es un dinero libre, nuevamente la humanidad vuelve a tener un dinero libre. En toda la historia de la humanidad, o casi toda la historia de la humanidad, el dinero siempre fue libre, fue algo que se eligió por consenso, en general, siempre tuvo más o menos las mismas características, que era escaso, que era divisible, que lo podía almacenar por mucho tiempo, que me costaba mucha energía a conseguirlo, que no era fácilmente duplicable, y en los últimos años eso se perdió. Hoy tenemos dinero fiduciario donde hay un gobernante o un político que tiene una maquinita de imprimir y el poder de devaluarle la plata que tiene en el bolsillo a todos los ciudadanos. Entonces, la gente perdió la capacidad de ahorrar, principalmente, y Bitcoin devuelve eso. Por supuesto que Bitcoin todavía no llegó a ese lugar. Es un camino largo. Primero, digamos, yo creo que estamos por ahí a mitad de camino. No llegamos ahí, pero ahí vamos. Bueno, yo creo que Latinoamérica está muy avanzada en este aspecto, respecto a Europa u otros países. Sí, claro. Precisamente por la necesidad. Y bueno, ¿te preocupa el intento de los estados de implementar los CBDCs? Sí. Sí. Mucho. Porque los CBDCs son... O sea, no veo forma de que salga bien. y principalmente porque los CBDCs le dan un poder y un control tremendo y excesivo a los estados. O sea, entendamos que el estado va a saber no solo cuánta plata tengo, sino en qué la gasto. Y va a tener la potestad de decirme que a él no le puedo mandar plata o de desaparecer mi plata de repente. Entonces, si vos tenés un estado democrático y donde las garantías de la gente están garantizadas, está todo perfecto. Pero si en algún momento vos llegás a tener un gobernante déspota que quiere aniquilar a su oposición, le cuesta nada hacerlo. Apretar un botón en una computadora. ¿Y qué le aconsejaría a la gente para prepararse para este futuro? Y yo lo que le aconsejaría a la gente es primero que se informe sobre la CBC, que verifique por ellos mismos que esto que estoy diciendo yo no es un invento ni un delirio, sino que se informen y después no permitamos que suceda. O sea, gracias a Dios la mayoría vivimos en países democráticos que tienen representantes. Entonces, si todos entendemos el riesgo y el peligro y por qué es una locura tener una CBC, entonces las CBC no van a pasar. Ahora, si no nos informamos y no nos enteramos para el gobernante, es buenísimo implementarte una CBC. ¿Qué más quiere? Tengo control de todo, nadie se me puede hacer el loco, le cobro los impuestos a todo el mundo, nadie me puede evadir, hago lo que se me da la gana, es el sueño del gobernante. Entonces, el incentivo está puesto para que el gobernante lo haga. Ahora, somos los ciudadanos los que tenemos que darnos cuenta que es una locura hacer eso, que no hay manera de que eso termine bien. igual lo veo difícil porque difícil luchar contra ello, me refiero, porque ya vimos el caso de COVID, que la democracia, todo bien, pero al final se hace lo que dicen los gobiernos. Así que, no sé, lo veo difícil luchar contra ello. Pero bueno, fíjate que ahí está el mismo denominador común que es la ignorancia, imagínate si toda la gente hubiera sabido que si se vacunaba se contagiaba igual, si toda la gente hubiera sabido que en realidad el COVID no era por ahí tan grave como se creía, quizás que las cosas hubieran sido distintas, quizás que en Argentina no hubiera habido un año de cuarentena. Es eso, pero la información la pasan ellos al final, meten el miedo y manipulan como quieran. Pero bueno, gracias a Dios tenemos Bitcoin que es nuestro respaldo, es nuestro seguro. Maxi, ¿qué tiene que hacer gente para aprender a usar Money on Chain? Bueno, pueden ir a primero ir a la página de moneyonchain.com y leer un poquito, ahí hay unos tutorías, de cualquier manera, a ver, el usuario que quiere beneficiarse del Dollar on Chain no necesita saber usar Money on Chain, con que tenga una billetera como Defiant, por ejemplo, que funciona con la red de RCK, puede comprarlo en Let's Beat, por ejemplo, que es un exchange que opera en Latinoamérica que vende Dollar on Chain. Ningún usuario necesita interactuar con el protocolo para poder usar el protocolo, para poder usar el Dollar on Chain. Y los que quieren, ahí en la página de Money on Chain tiene todo lo necesario para aprender. Exacto, para el que quiera interactuar con el protocolo, la página de Money on Chain tiene toda la información y además es muy sencillo de usar, o sea, vos entrás a la DAP y tenés un botón que dice mandar RBTC, que son los Bitcoins en RCK, recibir Dollar on Chain o mandar RBTC, recibir Bepro o mandar Bepro recibir RBTC, es muy sencillo de usar. Es lo que hago yo, así que puedo corroborar que sí es fácil. Bueno, última pregunta que tengo para ti que siempre me gusta preguntar a los defensores de Bitcoin, ¿qué significa Bitcoin para ti, Max? Dinero libre. Así de simple. Sí, sí, y bueno, un montón de cosas más, ¿no? O sea, a ver, creo que va a ser la próxima reserva de valor de la humanidad, creo que va a ser la mejor forma de dinero, o que ya es en realidad la mejor forma de dinero que hemos tenido hasta ahora, pero sobre todas las cosas es dinero libre, es volver a tener, que la humanidad vuelva a tener lo que era el oro hace 400 años. Dinero libre, sí, yo también lo veo así. Maxi, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Toda la suerte para los planes de Money on Chain y sobre todo que haya adopción, ¿no? Que consigamos esa adopción que hace falta. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos. gehtfficial. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.